Música Todos los momentos que pasan junto a ti Ha pasado siempre y no sé cuándo fui feliz Sé que tú quisieras empezar otra vez Pero ya no es el momento de volver Sería inútil entenderlo Pues todavía estás en mí Y si volviéramos a vernos Ya no sería como ayer Miles de momentos que pasé junto a ti Miles de alegrías que me hicieron tan feliz Miles de recuerdos que me hicieron soñar Miles de nostalgia que en mi mente están Y se va a ir a bailar también, si puede Despegando este nuevo logro que estamos alcanzando Para el problema de la recono, adelante, si se puede Sería inútil que me cargué Pues todavía estás en mí Y si volviéramos a vernos, ay, 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 ya no sería como ayer Todos los momentos que pasé junto a ti Han pasado, sé y te cuento, sé cuando fui feliz Sé que tú quisieras empezar otra vez Pero ya no es el momento de volver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!